Amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo muy interesante del canal y hoy tenemos a la primera invitada Va a ser una chica que bien habéis visto en el título y en el vídeo Y nada, primero vamos a explicar un poco cuál es el vídeo y a continuación lo voy a presentar Por cierto, ¿está teniendo apoyo de él o de la verdolaga? ¿Voy a tener que empezar a sacar verdolaga por aquí por YouTube o qué? ¿Qué opináis? Déjamelo por los comentarios Mucha gente me decís que he quemado la canción, pero es que está tan guapa tío que yo la uso todos los días Pues nada, día de karting, día soleado Sara me había dicho que iba a llover, pero yo creo que no, ¿eh? Hace mucho sol Y nada, vamos a disfrutar un poco hoy Se ve que es la primera... Joder, ¿qué es eso? Ya tenemos mía dura Me pica un abejorro en la oreja, ¿no? Y bueno, según ella me ha comentado que es la primera vez Así que espero que se adapte rápido Yo confío en ella, al final he visto supillos con la moto Y la verdad que va muy bien Pero con el karting ya me ha comentado... No estoy cómodo, ¿eh? Con la abejorro esta aquí al lado, tío Nos va a picar, ¿eh? Joder, ¿qué le pasa, bro? Está loca ¡Eh! Cosas de la vida A veces no solamente hay seres humanos Sino que hay insectos, toca pelotas Vamos a decirlo así Pues nada, amigos Uno de los vlogs anteriores Probamos el kart amarillo Pero hoy va a tocar probar los azules Teóricamente corren algo más Y sí, hice el tiempo Y me tienen que dejar el dos tiempos Pero no lo vamos a hacer en este vídeo Voy a dejar con la canita Pero que próximamente vamos a probar el dos tiempos Bueno, ya creo que va siendo la hora de presentarla, ¿no? Sara Preséntate a mis amigos de YouTube ¡Epa! Pues nada Hoy es tu primer día Vamos a ver qué tal Me estreno bien, me estreno bien Sí, ¿no? Aquí, hombre, está súper bien La verdad es que las curvitas tampoco se ven tan asustadizas, ¿no? La curva 1 es muy rápida La 2 es todo fondo hasta la frenada de allí Que es otra de derechas Que es la 4 La 4 sí que es más cerrada Después izquierda Hasta la 5 hace izquierda y derecha rápido Después la 6 es muy abierta Y después ya vienes a esta parte de aquí Donde ves esta recta de dentro Que haces una chicane de frenada Después una derecha Y la última curva es abierta Así que tampoco creo que sea muy complicado ¿Tú llevas coches por la calle? Sí Pues entonces ya está Es muy fácil Lo único que aquí tienes es el pie en la izquierda El freno Y bueno Pero es muy fácil Así que nada Presenta un poco el casco que tienes No es de car Pero está guapísimo Ah, lo cojo, claro Ah, bueno Ves con orejitas Ah, sí, ves con orejitas también, si quieres Y las orejitas, ¿qué significan para ti? Pues es que yo tengo un gato negro ¿Gato negro? Claro, y es el mejor O sea, me encantan los gatos Es en honor a mi gato, obviamente Ahí está un tiburón dentro, ¿no? Ah, claro Es de Shark Evans Obviamente Ah, bueno Pues aquí se ponen con velcro Y yo las llevo siempre Si no voy por autopista Las llevo ¿Qué os parece? Bien Yo lo veo guapo El casco me mola, eh, la verdad Está chulo La visera le da el toque Sí, el toque guay ¿Pasa que cosas? Eh, los gatos no suelen ser muy amigos de los mosquitos Pero vamos A ti los mosquitos van en el casco todo el día, ¿no? Lo que veo Claro, es que me delata un poco Ya ves Vale, Sara Te va a tocar hacer un pito, pito gorgorito De estos tres coches Cars Es que ya me has pegado el nombre del cochecito Pues vamos a llamarle cochecito a los cars De estos tres cochecitos ¿Cuál quieres? A ver, a ver los números El dos, venga, vamos ¿El dos? Ah, porque el primero voy yo, ¿no? Vale, va, pues Muy simple Súbete Para subirte Tienes que poner pie aquí Haces así, ¿vale? Pones así y te sientas así Verás que este es el freno O sea, el gas, ¿vale? El verde siempre va a ser el gas Y el freno no tiene mucho misterio Vas como muy posicionada Y en este caso, pues yo Aquí no tiene para mover, en verdad Ah, sí, sí Aquí Buen detalle, ¿eh? Hostia Vale, ves Yo aquí me tendría que ir muy para atrás Pero yo creo que tú vas a tener que Bueno, configurarte a tu manera Pues nada, tu turno Vamos a ver Vamos a configurar un poco su medida Porque ¿Cuánto mides tú? Uno, 59 57 ¿Y cuánto pesas? 49 Hostia, la recta me va a fundir Guay, yo peso 73 Yo creo que así está bien ¿Cómo lo paro aquí? Lo ves muy lejos o...? Llego al final No, está bien ¿Sí? ¿Está bien? Sí Vale, perfecto ¿Qué te parece la postura del karting? Vas a ir todo el rato así Pero está guay Genial, me encanta Hombre, si morena estás un rato Hombre Yo creo que lo que te va a cansar mucho Porque a mí me cansaba Eran los antebrazos Porque no sé por qué Probé un cara amarillo ayer Y como corren poco La dirección va muy dura Si corrieran más Pues tienen más velocidad Y es más fácil de llevar Y al correr menos Pues va más lento el coche El cochecito en este caso Entonces pues Te va a cansar un poco los brazos Pero yo creo que estás fuerte La CBR pesa más 192 ¿Sí? Pesa, pesa ¿Y cuánto lo has puesto? Me has dicho antes 120 Ah, vale, 120 Vale, vale La llevas limitada, ¿no? Los 170 los has soñado entonces Pues nada, amigos Mi equipación ya la habéis visto muchas veces Os voy a dejar un rato de verdolaca Y al lío, ¿no? ¿Qué tal verdolaca? Por el suelo ¿Por qué te echas colonia los brazos? Que esto no es colonia ¿Qué es eso? Esto es porque soy alérgica a los mosquitos Ah, amigo Y me enteré este año De que con olor de vainilla Es raro, ¿no? Porque les gusta lo dulce Pues no vienen Así que me compré un ambientador de caja En los chinos Y es lo que me pongo Pero es que encima huelo bien ¿Quieres un poco? A ver Lo mismo así repeles a bejorros A ver si ahora mismo me van a En vez de mosquitos me van a ir a bejorros Si me van a picar el cuerpo, tío Esta, pues huele bien, ¿eh? A casa limpia A casa limpia Pues así huelo yo A casa limpia Muy bien, muy bien Es una rider casa Pues nada, va No nos enrollamos más Va, que somos muy pesados en la intro siempre Vamos al lío ya, va Venga, va, va, va Pero ya que vamos rápido Por lo menos dejadme un buen like, ¿no? Ahora mismo Ahora mismo Si no tenemos mínimo 10 likes Dejadlo de suscribir Ya me he cabreado Pues bueno, amigos Ya estamos cambiados Sara sigue igual ¿Te imaginas ponerte el traje de moto? Buah, me aso Aquí, vamos Me derrito, me derrito Ya ves Pero mola, ¿eh? Sí, está guay ¿Vueltecita, vueltecita? Pues nada, amigos Nos han puesto hasta el nombre en el display Para que nos salga el tiempo Yo creo que A ver 45 lo puedes tocar A ver, pero explícame ¿Qué vamos a ponernos? Así, venga A ver quién gana No, no, no A ver, ese es el objetivo Pero la primera vez de andas Vamos a salir Vamos a ir tranquilos Te voy a enseñar un poco las líneas Tampoco quieras ir como yo al principio Voy a ir un poco más lento Pero tampoco quieras buscarme O sea, céntrate mejor en las líneas En como trazo En el paso por la curva Un poco todo Y cuando ya te empieces a notar más suelta Pues ahí ya vas apretando un poco más Pero si al principio quieres salir ya Y quieres ir rápida ¿Qué va a pasar? Pues que no te vas a centrar Y vas a ir como Como por inercias Entonces primero quiero Marcarte una línea Como sería en el karting aquí Y cuando ya vas cogiendo esa línea Pues ya vas diciendo Hostia, pues mira Si él esta curva la hace a fondo Y la hace por aquí Pues yo la estoy haciendo por aquí Pero estoy cortando gas Pero si él la hace a fondo Es porque se puede hacer Tú vas probando Pero sobre todo No te juzgues al principio Y decir Hostia, es que mi primera vez Y me siento como muy Me cuesta bastante Es normal O a lo mejor es lo contrario A lo mejor sale y dices Es que va rapidísimo Me están pasando por todos lados Bueno, ya se verán Pues nada Ponte el super casco de gatita Y yo me pongo el casco de aromotor Porque me pondré en amarillo Si me entra en la cabeza ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!